Muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo video y en este caso vamos a hacer una pequeña no review ni analisis sino una especie de video sobre el que os voy a aconsejar como tener vuestro dispositivo puede ser sobre todo de gama media baja tal vez o de gama media alta sobre todo como tenerlo que vaya rápido que vaya bien sin necesidad de ningún programa en especifico es decir no vamos a aceptar esos típicos programas que intentan hacer magia no yo que sé por ejemplo cualquier tipo de esto de limpiadores y demás no sé si algo tengo alguno clipmaster por ejemplo no y demás que que bueno que simplemente pues intentan hacer lo posible dentro de lo que cabe pero obviamente pues es bastante poco no entonces como podemos realmente mejorar un dispositivo así de golpe no nada de hacer esto lo otro al final no nos podemos cargar nuestro dispositivo de tantas tonterías y cosas de estas no entonces lo que recomiendo yo es instalarle una ROM este caso si lo veis es un Galaxy S3 pues tiene capacidad bueno pues normalmente lo desarrolla de hacer muchísimas ROMs para este tipo de dispositivo para este dispositivo en concreto para los Samsung sobre todo en general no y luego pues demás dispositivos modernos no tan antiguos suelen sacar también bastantes cosas de estas no entonces que ROM le podemos meter a un dispositivo como este no pues le podemos meter cualquier otra ROM que sea no muy antigua porque lo suyo es meterle Android 4.4 de acuerdo entonces vamos a conseguir mucho rendimiento o poco rendimiento vamos a conseguir un rendimiento bastante bueno realmente no o voy a enseñar por ejemplo ahora lo enseñaré de cerca de acuerdo pero en un primer vistazo voy a enseñar por ejemplo la versión que yo tengo de acuerdo fijaos que este es un móvil que no tiene por defecto 4.4 tiene hasta la 4.3 y aquí en cambio pues veis Android 4.4.2 ese tipo de cosas nuevas versiones más rápido de dispositivo solo vamos a conseguir con custom ROMs vale ROMs digamos hechas por desarrollador diferente a lo que desarrolla en tu móvil digamos con el software de tu móvil entonces os voy a enseñar ahora más de cerca este dispositivo bueno el dispositivo con este con esta ROM y deciros lo primero de todo que no necesitamos root para instalar acción a GenMod vale pusieron una especie de installer de instalador sin necesidad de root y ahora vamos a echar un vistazo hasta luego muy buenas a todos estamos aquí ya con el dispositivo en mano vale bueno lo primero de todo estoy grabando con una cámara nueva que me acabo de comprar hace unos poquitos días bueno y me he llegado pues me llegó ayer vale entonces vamos a ver esto de acuerdo entonces tenemos aquí como veis nuestro sistema nuestra ROM personalizada como ya hemos dicho con GenMod de acuerdo entonces aquí que destacamos pues destacamos lo primero de todo en todas las ROMs una interfaz distinta vale una interfaz por ejemplo directamente esto así por ejemplo no lo tiene no lo suele tener muchas salvo Android puro y Nexus y demás lo demás suelen tener todo muy customizado que a veces puede quedar bien y a veces puede quedar mal dependiendo sobre todo del usuario pero realmente a mi con el paso del tiempo me ha gustado más el tipo Android puro más que incluso una ROM ¿no? customizada una ROM perdón tipo Samsung y demás sobre todo tipo Samsung ¿no? entonces si estáis un poquito cansados de eso si queréis como ya he dicho aumentar el rendimiento pues podemos estar en GenMod vale y ahora voy a enseñar la rapidez y demás lo primero lo único bueno aquí podéis ver que esto es vamos impresionantemente rápido GenMod ahí lo veis 4.4.2 y esto va por snapshots ¿de acuerdo? entonces podemos incluso actualizar desde el propio dispositivo vale buscamos aquí actualizaciones descargamos la última snapshot que es la versión estable le damos aquí y se instala bueno se descarga y luego se instala claro entonces ¿cómo es el rendimiento de un dispositivo con una ROM personalizada? bueno la verdad es que es súper rápido es como ya digo como tener una especie de Nexus en nuestro dispositivo una rapidez bastante buena y con aplicaciones también por cierto que no nos vienen por defecto o sea que nos vienen por defecto pero que reemplazan a las del fabricante por ejemplo no es la misma esta aplicación de Apolo de música por ejemplo que la que viene con otros dispositivos ¿no? es como la aplicación de mensaje por ejemplo ¿no? de contactos también incluso por ejemplo la cámara que es más estilo pues Nexus y demás ¿no? no es tan estilo pues yo que sé como podría ser otras cámaras ¿no? entonces nos cambia el aspecto nos cambia hemos dicho también el rendimiento realmente es un rendimiento muy bueno que si combinamos y ahí es donde viene la cosa con un dispositivo ruteado y con ciertas aplicaciones como por ejemplo Tasker, Greenify, SetCPU, SIDER que son aplicaciones que básicamente ya he explicado en vídeos anteriores ¿vale? con SID y Speed Increase y demás si las combinamos con estas aplicaciones realmente vamos a tener un rendimiento de un gama alta aproximadamente ¿no? obviamente no vamos a tener un rendimiento tan real ¿no? tan real como eso por temas de por ejemplo pues de imitaciones internas del dispositivo ¿no? es decir en un juego y demás que antes íbamos mal vamos a seguir yendo mal ¿no? o si íbamos bien pues vamos a seguir yendo bien realmente luego no hay ningún tipo de problema a la hora de por ejemplo poner tu ROM oficial simplemente la descargas de alguna página que tú sepas que sea segura y demás lo flasheas y ya está esto claro es relativamente fácil sobre todo sobre todo para dispositivos que tienen root lo de flashear y tal y cual y bing bing pero incluso aunque no lo tengas ruteado puedes meterle tu ROM por defecto por ejemplo lo de Samsung con Odin ¿no? entonces pues es muy sencillo y como ya digo pues la la rapidez en estos casos pues es bastante buena ¿no? entonces básicamente esto es todo ¿de acuerdo? una nueva ROM es yo creo que perfecto para cada dispositivo que no sea realmente de gama alta ¿no? aunque no sea muy bueno y bueno pues espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Adiós!